Hola, yo soy Ferida, bienvenidas a mi librero. Bueno, en el video de hoy quiero hacer un vlogcito de leyendo a mi pila de la vergüenza o The Pile of Shame. La verdad es que tengo muchos libros que no he terminado, como les dije, era parte de mi challenge del mes. Y voy muy bien, hasta ahorita creo que he terminado tres, pero pues justo quiero aprovechar este fin de semana que estoy enferma y que no voy a salir para poderme mejorar, para avanzar un poco más con este reto personal. Y tengo cinco libros que van a ser parte de este vlog, que espero sí terminarlo. Sé que es muy ambicioso y que me siento mal, pero yo espero que sí funcione. El primer libro del que les voy a hablar es de Aura. Este es un libro de mi club de lectura, es el único que no pertenece a mi Pile of Shame, pero pues justo como es club de lectura lo tengo que leer, entonces voy a aprovecharlo, es muy cortito. El segundo libro que quiero leer es el libro de Becky Chambers, que me cuesta un montón decir esta palabra, pero la primera palabra del libro, no sé, mi mente se desconecta, pero según yo se pronuncia, es Sound for the Wild Build. Este es un libro donde se crean robots e inteligencias artificiales para ayudar a la humanidad y estas inteligencias artificiales un día deciden irse y abandonarnos y vemos cómo la humanidad va adaptándose desde que ellos se fueron y la historia se sigue desde el punto de vista de un monjero binario, entonces según es muy wholesome, según está muy precioso y la verdad es que es muy cortito, entonces creo que sin problemas lo puedo acabar. El tercer libro del que les quiero leer en este blog es Orgullo y Prejuicio. Este es como mi tercero o cuarto reread del libro, o sea que tiene mil post-its. Creo que voy a la página 166 y la verdad es que pues yo lo quiero mucho, no sé por qué hace como dos meses lo empecé a leer y pues ahí va. He avanzado lento pero seguro con él y ya estoy entrando a la parte que me gusta mucho del libro, entonces creo que tengo ganas de ya terminarlo. Y el último que tengo es Mouse, estoy leyendo la parte 1 apenas del cómic y sí me está gustando pero la verdad es que siento que muchas veces con este tipo de historias me deprimen, entonces trato de evitar todo lo que tenga que ver con los nazis. Pero pues iba bien, voy como a la mitad, entonces no me falta tanto. Solo sí, siento que aunque sea cómic sí vienen demasiadas letras, o sea no es como, no sé, les voy a dejar aquí una foto para ver si me entienden un poco más pero sí hay mucho diálogo y muchas cosas que leer, entonces no es tan rápido. Pero pues está bien, estuvo, hasta ahorita lo que llevo leído estaba ok. Entonces estos son los libros que voy a estar leyendo en este vlog, espero que se logren. Sé que es ambicioso, suele que son solo dos días, pero yo digo que se va a lograr. Ah, y el quinto libro que quiero leer, casi me olvido de él, es My Inner Sky, que este lo había iniciado hace como 4 o 5 meses, pero no había conectado bien con él. Y la verdad es que encontré el audiolibro, entonces creo que mañana mientras me esté arreglando lo puedo terminar. Me falta como una hora, hora y media. Sí, entonces creo que también está lograble, entonces creo que sí se arma. Ya terminé el libro de ahora, mientras me estaba arreglando el día de hoy decidí escuchar el audiolibro. Es muy cortito, duraba como una hora diez, pero como los escucho en doble velocidad, pues en media hora lo terminé. Y estoy muy sorprendida, la verdad es que no sabía nada de este libro y es algo que aprecio del club de lectura porque pues nunca lo hubiera leído si no fuera por ellos. Pero justo como es tan cortita les voy a contar muy poco del libro. Es una historia de un historiador que ve un trabajo en el periódico y justo era como es el trabajo ideal para mí, solo le falta poner mi nombre. Entonces por decidia, por creer que era un gran trabajo, creyó que ya alguien más había llegado a postularse. Se da cuenta al día siguiente que lo vuelven a publicar ese anuncio de trabajo con aún más dinero y decide ir a ver, pues justo como a postularse y pedir ese empleo. Cuando se llega a esa casa se da cuenta de que hay algo sketchy que sabe, hay algo aterrado. Y hasta ahí les voy a dejar la historia. La verdad es que creo que es una buena manera de iniciarlo. Y me da muchos vibes de Juan Rulfo. Siento que me recordó bastante a Pedro Páramo. Y también un poco como a, no sé si Edgar Allan Poe, creo que sí. Porque siento que los cuentos cortos de él te dejan como con este pipe o con este sentimiento de incomodidad. Entonces se apreció, está bien. No siento que vaya a ser una historia que se vaya a quedar conmigo por mucho tiempo, pero bien. O sea, me gusta. Me gusta porque es algo fuera de mi zona de confort y se disfrutó. Y también, mientras me estaba arreglando, empecé a escuchar el audiolibro de My Inner Sky. La verdad es que la primera vez que lo leí lo dejé al 12%. Lo estaba leyendo en físico y me aburrió muchísimo. O sea, creí que ya lo iba a terminar. Y de repente me doy cuenta que apenas llevo un 12% y fue de que, ay no, la verdad es que no es mi momento. Ahorita ya voy en un 30%. Lo volví a iniciar porque pues no me acordaba bien de qué era. Y la verdad es que, no sé si estoy vibrando con él. Ahorita donde me quedé siento que sí, ya estaba mejorando mi interés acerca de la historia. Pero es más o menos como un memoir, pero sin el formato del memoir. Esta chica, que no recuerdo el nombre de la autora, pero nos cuenta historias de su vida. Como, no sé, falleció su papá y se da cuenta de que tiene un sueño. Y en ese sueño decide ir a ver como a una psíquica o algo así. Y a ella le dice como, ay, tú tienes que ir a Grecia a ver si encuentras a tu papá. Y se va a Grecia y vive una experiencia pues casi cercana a la muerte y está buscando a su papá y así. Pero todo esto pasa como, no es spoiler, solo pasa en un capítulo. Entonces siento que es ahí donde falla porque las historias son tan cortas de su vida y así que en realidad me da igual. Y no, como que quiere ser, pero sin serlo, un libro de autoayuda y siento que no está llegándole para mí. Pero pues está, ok. La verdad es que mi punto es ver si sí va a funcionar para mí, si no ya dejarlo de leer. Entonces espero que mañana, mientras me arregle, ya terminarlo. Pero pues hasta ahora va, ok, no, no hay gran, no hay de quejar feelings con él ni nada así. Entonces espero que, espero que sí me guste porque lo empecé a leer por eso. Porque vi que era wholesome y que te daba muchas enseñanzas y hasta ahorita no me ha enseñado nada. Pero hay esperanzas aún. Pero, oigan, mi perro quiso salir a saludar. Y hola. Ay. Ya voy en la página 175 y voy en la 160 de Orgullo y Perjuicio. Y no quiero hablar de muchos spoilers porque, aunque es un clásico y lo que sea, creo que es mejor llegar a él sin saber mucho. Pero si ya lo leyeron, voy en la parte donde llega Mr. Darcy a Rosie. Y creo que es mi parte favorita. Es mi propuesta de matrimonio favorita en un libro. Entonces estoy esperando a que ya llegue. Apenas llego ahí al pueblecito. Entonces ya empieza, a partir de aquí siento que empieza lo súper súper mejor del libro. Todo es bueno, pero a partir de ahí ya todo lo amo. No, claramente odio al señor Collins. Me parece un personaje súper, no sé, odioso. Puedo, siento que me identifico mucho con Elizabeth. Entonces que su primo sea un imbécil hace que me estresé muchísimo. Pero aquí se aprecia esos personajes que no son likeable. Entonces eso se está disfrutando y espero hoy. Hoy quiero terminar al menos este. Entonces ahí va. Oigan, sé que dije que no iba a haber spoilers, pero este es uno pequeño. Si no quieren saber uno de los grandes spoilers de Orgullo y Prejuicio, sálsense este minuto. Pero es que yo la amo. Es mi propuesta de matrimonio favorita de la vida. Los quiero muchísimo. Y siento que lo significativo es, uno, la época en la que fue escrita, obviamente. Pero dos, es que la admiro y la amo. O sea, no es solamente como... O sea, primero la ama como persona. Lo reconoce como ser independiente y luego le dice que la ama. Y es precioso. Sé que son unas líneas, pero... Me parece la mejor propuesta del mundo. Aquí, Mr. Darcy Suprema, sí. Bueno, ya son las 9.20 de la noche y les traigo otra actualización. En Orgullo y Prejuicio ya voy a ir a la página 223. Me faltan un poquito más de 100 páginas para acabarlo. Se está viviendo, se está llorando, se está riendo. Y también aproveché para hacerme un snack y mientras lavaba los trastos y eso, seguí escuchando el libro de My Inner Sky. Ya voy más o menos en un 41%. Y mientras se estaba lavando, me enteré que la autora había tenido un accidente donde se quedó paralítica. Y yo dije que no. Dije, soy una mierda de persona. ¿Cómo puede ser posible? Porque, como les digo, yo no investigo de los libros que voy a leer lo suficiente. Solamente cuando lo hubiese recomendado, dije que me interesa, quiero un libro lindo. Y pues eso, resulta que tiene un accidente. Pero ya me dije y no fue permanente. Ella sí puede caminar y eso. Solo es que, o sea, justo ese es mi problema. Estábamos en Florencia en su adolescencia y de repente está en el hospital con este accidente. Que no vemos que es el accidente, solo de repente nos dice que está ahí y que está paralítica. Y luego ella está hablando en el siguiente capítulo acerca de su novio. Y ya está en Nueva York. Entonces siento que esa línea del tiempo y que no le da la importancia y el peso necesario para ese tipo de situaciones en su vida. Es lo que no está haciendo que conecte y que no entienda la línea del tiempo que nos está presentando. Pero pues hasta ahorita está normal. Estoy muy neutra con ella, pero pues a ver. Hola, ya es domingo. Sorry que ayer no logré o bloguearles, pero es que no leí demasiado. Al final no seguí leyendo Orgullo y Prejuicio y empecé el de The Monkey and the Robot. Y ya leí los primeros capítulos, solo me falta como una hora para acabarlo. Ya voy cuando por fin conoce el robot, entonces ya es un avance. No sé qué más ha pasado. Voy como apenas en la introducción que ya es como un 30% del libro, pero como es muy muy cortito, no sé qué más vaya a pasar en él. También ya voy a un como 59% del audiolibro de My Inner Sky. Este también lo termino a la nochecita. Igual tengo que recoger mi cuarto, entonces ahí se arma. La ventaja es que yo me duermo muy tarde, entonces sí logro terminar al menos tres libros más. Que sería el de Orgullo y Prejuicio, que en este ya voy en la página 260 de 340. Se puede lograr fácil. Ya voy donde Lidia escapa. Sin mucho spoiler, pero pues ya voy en esa parte, entonces ya voy como más al final del libro. Y los dos otros dos son dos horas más los que me faltan para terminarlo. Y sí, estoy emocionada y ya los quiero acabar. Ya quiero saber cómo me siento al respecto. Igual es el que voy más adelante. Pero sí, ya les actualizaré ahora que los continúe. Probablemente sea un poquito más en la noche porque ya ahorita me voy como unos 15 minutos a la comida de mi abuelita. Pero pues eso, hoy sí lo termino. Sí les voy a updatear en la noche. Y lo peor que puede pasar es que en la mañana les grabe como el final del vlog. Que no creo porque la verdad es que mañana no me quiero arreglar. Y no me encanta salir sin pintar aún en videos. Entonces creo que hoy voy a hacer un esfuerzo por bloguearles aunque sea a las dos de la mañana. Oigan, ya es medianoche. Pero quería actualizarles que ya casi acabó el libro. Y justo estoy en una parte donde se están hablando de que se aman. Y Darcy le dice que sus sentimientos se volvieron a mezclar media hora después de haberla visto. Estos son preciosos, por eso existe aquí una Darcy Suprema. Sí, lo amo muchísimo. Oigan, también mi perrito me está odiando por la luz porque ya quiere dormir. Y sí se duerme pero busca cómo tapársela. Y siempre me está acompañando aquí mientras leo. Corazontito Samastacho por ser el mejor perrito. Oigan, lo logré. Ya son 12.40. Así es que siento como que si fuera más tarde. Pero pues siento que todavía tengo un chancito para leer un ratito más. Creo que los he estado actualizando mucho de este libro. Así es que no tengo más comentarios. Más que lo amo. Siento que al final cuando te explica como en qué situación está cada personaje. Se vuelve un poco tedioso. Pero solo es un capítulo. Entonces se pasa rápido. Y nada, Mr. Darcy Suprema, sí, aquí lo amamos. Voy a leer un rato más. Creo que sí alcanzó a terminar al menos uno más. Pero creo que esta mañana les voy a updatear porque siento que es muy tarde. Y no quiero despertar a mi familia. Pero se logró uno más. Y creo que sí alcanzó a terminar los otros dos en realidad. No es tan tarde, pero veo si les updateo. Porque quiero como terminar más enérgica este vlog. Pero sí. Frida, editora Futura aquí. Oigan, tuve unos problemillas y tuve que adultear. Entonces no pude como continuar leyendo al día siguiente. Y justo como pasaron estas cositas y más cosas que van a ver en el vlog. Spoiler, mi perro se enfermó. Tuve que agarrar y hacer este vlog de seis días en lugar de solo dos. Y también justo estaba muy enferma. Entonces en mi mente yo les había dicho que iba a leer Malibu Rising en lugar de Mouse. Así es que me olvidé de él. Pero pues siguen siendo cinco libros, seis días. Quedó un vlog muy sólido, por eso lo están viendo. Ahorita ya lo edité. Ya solo voy a agregar este video. Entonces sí, aquí va. Ahorita ya es martes. El día de ayer tuve problemitas para leer muchísimo. Pero ya terminé My Inner's Guide de Mary Andrew. Y creo que realmente no me gustó nada de este libro. No tiene pies ni cabezas. La manera en que lo cuenta, la narra la historia de la autora. Que es la historia de su vida. Y que no estoy de alguna manera quitándole poder a lo que ella nos trata de contar. Pero es una persona blanca quejándose de que. Ay bueno, es que en realidad sí me quiero ir a vivir a Nueva York. Y cosas así. Es como, ok. Supongo que la gente blanca en privilegio tiene esos problemas. Y son importantes para ellos. Pero siento que trató de verlo. De ponerlo de alguna manera como, wow. Problemísimas del mundo. O sea, esto es algo que les afecta a todos. Y es como, pues no es por ahí, ¿no? Y sí pasó por cosas fuertes en cuanto a que su papá ni se hizo cargo de ella. Él fallece. Y ella tiene un accidente. Pero no les da el peso suficiente en la historia. Inclusive en el último capítulo nos presenta gente que fue importante para su parte de sanación. Pero en todo el libro no lo mencionó, ¿no? Entonces siento que no conecté con ella. No conecté con sus problemas. Lo único que me gustó es cuando tiene esta revelación. Donde sale con un chico. Y ella siente una conexión increíble. Y al final él le dice como, wey, pues solo hay que ser amigos. Bueno, y ella se ahoga en un vaso con agua. Y para ella es súper fuerte que él la haya rechazado. Y ella empieza como a crear estas reflexiones. Donde, pues justo, es muy difícil estar saliendo en tus altos 20s, 30s. Y no tener a nadie. Y que tus amigos están de que casándose. Y tú estás ahí como varada en esta parte del amor. Siento que fue lo único en lo que yo pude conectar con ella. Pero de ahí en fuera la verdad es que me pude ahorrar ese libro. Y no hay un impacto más allá. Le decidí dar una estrella porque sentí que no me aportó nada de valor. Continuando, ya inicié Malibu Rising. Gran prosa. Yo ya odio al papá de los Rivas. Creo que sí se llaman así. Apenas mientras estaba arreglando lo estaba escuchando. Y me parece increíble cómo escribe esta mujer. Yo la adoro. Es creo que mi tercer libro de ella en el año. Y pues va bien. Voy apenas como en un 20% del libro. Entonces todavía me falta. Pero creo que se lo puedo terminar mañana sin problema. Y sí, creo que hasta ahí van mis updates. Igual ahorita voy a seguir recogiendo mi cuarto. Y seguir escuchando el audiolibro de Taylor. Pero tengo una junta. Entonces tal vez los updateé hasta en la noche. Oigan, ¿se acuerdan que en una parte de este? Bueno, supongo que sí porque lo acaban de ver. Pero les dije que no estaba cómoda de salir sin maquillaje. Pero si no les updateeo así. No sé cuándo les pueda updatear. Entonces, Oli, long time no see. Tardé como un día en updatearles esto. Mi perrito se puso mal. Entonces no he podido leer tantísimo. Pero ya casi termino Malibu Rising. Ya me falta nada más como... Creo que una hora cuarenta del audiolibro. Pero como lo escucho en doble. Ya en 50 minutos lo termino. Y creo... O sea... Me gusta. Me gusta el estilo de narración. Pero creo que es mi menos favorito de ella. De los que he leído. Al menos hasta ahorita. No sé cómo voy a estar el final. Si estoy de que investes en la historia. Ahorita donde voy. Ya casi es el final de la fiesta. Ya hay varios chismes que se están medio revelando. Claro que odiamos al papá Mick Riva. Porque es un padre súper ausente. Y que le valió la crianza de sus hijos. Pero de ahí en fuera. Siento que no me siento tan interesada con la historia. O sea, estoy como normal. Siento que si continúo así. Y el final no está tan increíble. Va a ser como un tres estrellitas. Que está bien. Es una buena calificación viniendo de mí. Pero de que... Siento que prefiero odiar un libro. Y de llegar a decirle que... Ay, odié esto, esto y esto. Y como... Como que estás con más pasión. Y que cuando es un tres estrellas. Está como... Meh. Entonces, no sé. Ese ha sido como mi sentimiento general. Yo sé que a todo el mundo le gusta un montón. Y ya vi que Carrie Soto... Es que es una novela que acaba de salir este año. De ella es de un personaje de este universo. Entonces, sí lo quiero leer. Siento que sí fue un personaje interesante. Aunque en lo que voy a decir. Un personaje con una presión muy corta. Pues sí quiero... Sí quiero leerlo. No le diría que no. Entonces, ahí estamos. No he podido leer The Monk and the Robot. No sé si los alcance a updatear antes de mi viaje. Porque salgo a las 6.45 de la mañana. Y eso es muy temprano para mí. Yo me levanto como a las 10.11 de la mañana. Entonces, no sé. Aparte voy a estar de qué con amigos. Entonces, siento que me da pena bloguear. Pero en el peor de los casos les bloqueo el domingo. Que es cuando regreso a mi casa. Entonces, sí. Siguen siendo 6 días. No lo voy a extender más. No alcanzo a leer. Voy a estar en viaje de turisteo. Entonces, no voy a leer en el viaje. Pero el domingo les puedo terminar este blog. Oiga, les acabo de grabar mi TDR de octubre. Y decidí aprovechar este luxito. Porque justo no he tenido chance de updatearles. Acerca de los libros que leí. Y aparte, tuve de que una semana muy complicada. Ya ven que les conté tantito antes de que me iba a ir de viaje. Pues al final sí me fui. Tenía un concierto. Justo fuimos a ver a Tualipa. Que estuvo increíble. Diosa, preciosa. Pero era muy lejos de mi ciudad. Fue al otro lado del país. Entonces, justo el día que yo me iba. Mi perro se enfermó. Y no dormí nada esa noche. Entonces, básicamente estuve en vivo. Tenía una hora y media de sueño el día que fue el concierto. Y fue bien complicado el resto. Porque tenía que trabajar y ponerme al día. Pero sí terminé los libros. Y aquí vengo a contarles acerca de los cinco libros que leí. Bueno, tenía dos que me faltaron de terminarles de updatear. Uno fue Malibu Rising. Qué decepción. Qué decepcionada estoy con él. Y sé que estoy opinando súper impopular. Y que a todo el mundo le gusta un montón este libro. Pero para mí solo sucedió. Y ese es mi problema con los libros de ella súper hypeados. Porque me pasó lo mismo con The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Pero con este todavía me fue peor. Porque la verdad es que ya no me interesaba nada lo que sucedió al final. Yo estaba de que, mira, no sé. Siento que no conecté con los personajes. No conecté con la historia. No conecté con la manera en la que nos estaba contando Taylor su historia. Y sí quiero verlo como serie. Siento que como serie puede que funcione un poco más. Y ya sé que está como en producción o peli o algo así. Pero siento que es el libro que menos me ha gustado de ella. Y me siento muy triste. Porque yo lo quería amar. Yo estaba aquí. Después de dos grandes libros de ella. Dije de que, güey, claro. Este, claro que va a funcionar para mí. Yo pensé que iba a ser un 5, 6, 4 mínimo. Y pues al final decidí darle muy poquitos. Que ahorita voy a hablar de mis ratings. También terminé A Stand for the Wild Build. Y que ya sabemos, el struggle. El struggle con ese título. Pero ya lo terminé por fin. Y también fue una decepción total. El libro va justo... Sí, es más o menos como les había contado. Que es un... Es la humanidad. Después de que las inteligencias artificiales decidieron pararse y abandonarnos. Pero acá lo toma desde un punto de vista Becky Chambers muy evolutivo. Y los robots... Bueno, tenemos... Lo seguimos desde el punto de vista de un monje no binario. Que está tratando de descubrir qué hacer con su vida. Y qué hacer con su carrera. Y eso está padre. Porque él agarra y se decide hacer un monje de té. Que son monjes que... No sé. Se sientan a escuchar los problemas de las personas. Entonces, estuvo como lindo esa parte. O sea, X. Pero... Pues sí, de que... Relatable, ¿no? Y justo estando en este viaje se encuentra con un robot. Y es la primera vez que un robot tiene contacto con un humano después de que ellos se fueron. Y ahí es donde tú... Obviamente nosotros sabemos que son máquinas y que son... Están programadas y que tienen una perfección. Y acá fue como... No, los robots hemos estado evolucionando. No estamos conectados a una data. No sabemos de esta información. Cada uno se especializa en lo que quiere. Y se convirtieron como muy humanoides. Y siento que eso me dio igual. Al final, el robot acompaña en esta travesía. O como... El monje decide ser como una manda. Entonces, el robot lo acompaña para aprender de los humanos. Y también para que este monje no se pierda. Porque es un lugar donde los humanos ya nunca han ido. Entonces, están ahí como ayudándose. La verdad es que se siente como el borrador de una historia. Yo no lo sentí como un libro. Es muy, muy cortito. Es de 160 páginas. Y de ahí en fuera, les juro que no pasa nada más. O sea, sí es muy slice of life. Pero es que no pasó nada. O sea, no me dio absolutamente nada. Y al final estaba muy aburrida. Solamente lo terminé por terminarlo. Y siento que ahí es donde te das cuenta de por qué no habías estado vibrando con ese libro. Porque ya lo había intentado iniciar como cuatro veces. Pero pues estoy ok con haberlo ya cruzado de mi lista. Y la verdad es que no creo leer el segundo libro de la historia. Porque no, ni siquiera fue de que hay comfort book o algo así. Nada. La verdad es que llegó y me dio nada este libro. Entonces fue un poco decepcionante. Porque venía de Malibu Rising. Y no sé. Fue un poco triste. Bueno. Y ahora les voy a calificar los cinco libros que leí en este vlog. Que espero que les ayude como a priorizar. Y saber cuáles les interesan. O qué es lo que yo creí de ellos. Y saber si es algo que les pudiese molestar. Los voy a calificar del que menos me gustó al que más me gustó. En quinto lugar. Tengo My Inner Sky. Sí fue una decepción. Y personalmente sí me gustan mucho. O no me gustan mucho. Pero hay ciertos libros de ayuda que me funcionan. Y que quiero revisitar. Este no es uno de ellos. Este no cumple. Trata de no ser un libro de autoayuda. Pero termina así siéndolo. Pero mal hecho. Entonces siento que no fue algo en lo que yo me pudiese identificar. No me parecieron problemas tan interesantes. Y siento que se resolvieron muy rápido. Entonces es por eso que siento que este libro para mí. Lo pueden... Se lo pueden saltar. Al menos que lo quieran leer para odiarlo. Siento que es un buen libro donde tú puedes decir de que güey. ¿Por qué estamos leyendo esto? ¿Cuál era la razón por qué existe este libro? Siento que le faltó un editor que le diera una buena estructura. Entonces si estás buscando algo así donde te gusta quejarte. Bueno pues está bien. Pero de ahí en fuera si buscas algo que te ayude. Creo que hay mejores libros allá afuera con los que te puedes identificar. Más fácil. El lugar número 4 que este creo que no va a ser una sorpresa es... A Stand for the Wild Build de Becky Chambers. Siento que igual fue... Fue muy olvidable. Y este sí definitivamente ni siquiera lo puedo odiar lo suficiente para decir de que... Ah claro. Tengo una pasión por mil soles desde... Hacia este libro de manera negativa. Acá no. O sea es como... Fue ni fun y fa. No... Yo sí esperaba que fuera un libro muy reconfortante. Tampoco lo fue. Pero de ahí en fuera siento que realmente me dio igual y que... No sé. Siento que sí lo pude... Me lo pude haber ahorrado. Pero bueno ya lo leí y es el número 4. En mi lugar número 3 está Malibu Renace. Creo que el hecho de que... Tiene una muy buena narración hace que yo no le pueda dar un cuarto lugar. Definitivamente sí me parece que al menos tiene mucha más trama. Pero siento que aquí fueron las expectativas las que me hicieron no disfrutarlo tanto. O que yo esperaba mucho más de la autora. Y está bien. Está bien. Tampoco lo odio. Pero sí es una decepción porque yo creí que... Taylor me lo iba a dar todo y yo estoy aquí odiándolo. O no odiándolo sino estando muy neutra al respecto. Pero aún así. Este sí creo que si lo lees pues al menos sí hay mucho chisme. Entonces... Sí... Sí hay partes donde al papá a mí yo lo odiaba. Entonces al menos sí te puedes involucrar un poquito más con la historia y con lo que se está viviendo. Y vaya. Padres ausentes en Latinoamérica sobran. Entonces creo que es algo con lo que al menos varios nos podemos identificar. Entonces creo que es un buen lugar número tres. No es mi favorito pero creo que estuvo bien. En el puesto número dos tengo Aura. Que es el cuento mexicano que les digo que leí. Este definitivamente yo ni siquiera había escuchado de él. Y estoy muy feliz que haya tocado este mes en mi club de lectura. Porque es el mes de herencia cultural en español. No sé cómo se traduzca. Spanish Heritage Month. Entonces creo que fue una gran elección leerlo este mes. Y una revelación. Siento que tampoco es mi libro favorito. Y que voy a estar aquí predicando su palabra. Pero siempre es un agrado para mí encontrar autores latinoamericanos que funcionen conmigo. Y estuvo muy spooky. Claro, léelo. Es muy cortito. Lo vas a disfrutar. Si te gusta el tipo de historias como de terrorcito. Como Edgar Allan Poe. Que es más psicológico que fantasmas o cosas así. Funciona. Te va a gustar. Y era mi número uno. Que no es una sorpresa. Y que yo no quería que este fuera mi número uno. Lo juro. Pero pues claramente está Orgullo y Prejuicio. Siento que no cuenta tanto. Porque ya es como mi tercera o cuarta relectura de él. Pero pues aquí de la precia. En esta cuenta. Este sí se predica su palabra. La palabra de la señora Yenostén. Siempre va a estar aquí. Y pues nada. Es un clásico que yo les recomiendo leer siempre. Porque aparte no está tan complicado. Es tan nice la narración. Pero aparte los personajes creo que son increíbles. Y puedo verme en cada uno de ellos. Entonces es algo que siempre voy a apreciar. Y que quisiera que no fuera mi número uno. Pero ya hubiera encontrado como algo. Una lectura nueva favorita. Pero bueno. Así son los vlogs. Uno no puede saber. Así es la vida del lector. Uno llega con las esperanzas de darle cinco estrellas. Y no llega. Y eso sería todo por este vlog. Es el segundo vlog que grabo. Pero creo que es el primero que voy a subir. Y no sé. Siento que. No sé si es suficiente lo que estoy haciendo con estos vlogs. Pero espero que sí les ayude. A saber un poco más de los libros. Sin spoiler. Y que pues lo hayan disfrutado bastante. Así como lo disfruté yo. Que fue toda una travesía. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau, chau.